Hoy estamos en el Down, un nuevo video de Fortnite en el cual os traigo como podéis conseguir el nuevo baile totalmente gratis Ese baile de Boogie Down que fijaros ¡Tarán! ¡Vuela un montón! La verdad que está muy muy chulo y ya os digo, es un baile que han sacado con esta actualización para poder desbloquear totalmente gratis Al hacer lo de la verificación por dos pasos ¿Cómo se hace esto? Lo voy a explicar En la descripción os dejaré el enlace oficial de la página de Epic Games, simplemente pues epicgame.com Entrais en ese enlace, iniciéis sesión con vuestra cuenta en la que jugáis a Fortnite Y luego lo que tenéis que hacer es entrar directamente a vuestro usuario que os aparecerá arriba a la derecha el logo de la cuenta y demás Entrais en los ajustes y dentro de los ajustes tenéis que ir hasta el apartado de contraseñas y seguridad Bajáis y tendréis la zona donde pone habilitar autentificación en dos pasos Os salen dos opciones, una sería para hacerlo por aplicación, otra para hacerla por cuenta, por Hotmail digamos Que te mandan un correo, tienes que copiar el código y meterlo Si no os sale de esta manera, intentad vincular vuestra cuenta como con una de Google o algo por el estilo Pero yo os digo, simplemente si estáis logueados en Fortnite, iniciáis sesión, ponéis vuestra cuenta con la que juguéis en Play, en consola, donde sea Y de esa manera os van a dar este baile totalmente gratis, chicos, muy fácil Me encanta, en serio, oye, mola muchísimo, tiene ahí su ritmo Ahora os dejo una partida del nuevo modo de juego, chicos, no la paséis para adelante, venla hasta el final Porque vaya partidaza Así que nada chicos, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos ningún vídeo del canal Que hoy vamos a ver bastantes de Fortnite con más cositas que han salido nuevas Y también dejar un buen like para apoyarlo Bueno, el cofrecillo, 50 puntillos para nosotros Ojo, que bien esta, eh Que bien esta, tenemos uno por ahí por la derecha que ha entrado directamente a la casa Aquí abajo tiene que haber gente Ahí a mi izquierda tengo otro A ver, aquí muy, 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 demasiado Ojo Madre mía Ojo chicos, que aquí nos acabamos de hinchar demasiado, eh Esto recargado Cuidadito, eh Cuidadito que este inicio Promete, eh Promete bastante Pero ahora mismo tengo que organizarme un poquito el inventario Esto por aquí Esto por aquí Vale, eso lo tenemos Recargado este Vale Chicos, este inicio es muy, muy bueno, eh Este inicio es muy bueno No podemos perder este inicio Por nada del mundo Necesitamos encontrar, de hecho Si podemos, más, eh Cofres Moneda de Bueno, 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 bueno 50 puntitos para zoquito Ojo que bien, eh Ojo que bien Ojo moneda de oro Cofrecilla arriba GG GG de verdad, eh Eh, ahora mismo Le sacamos 30 puntos al otro Ahí estamos Me lo llevo Eh, pistolita no queremos Lo que sí que quiero es esto Y la munición me da realmente igual Si la cogemos o no Lo único que quiero es coger la cajita Y chicos Sé donde podemos encontrar dos cofres más Así que vamos a ir a por esos dos cofres Seguimos buscando gente Pero de momento 325 puntos que le sacamos al segundo Vale Esto hay que seguir aumentando Ahí de normal Siempre se han aparecido dos cofres Además Vamos a coger la grieta Desde la grieta podemos encontrar gente Madre mía Más 90 puntos Que nos vamos a llevar aquí rápidamente Más esos Vale, más Eh, por allí Allí posiblemente también haya otro cofre Así que creo que vamos a caer En el cofre Eh, uff Madre mía, madre mía Qué inicio chicos De verdad, eh Qué locura ahora mismo De inicio De momento De todas las partidas que he estado jugando a este modo El mejor inicio que hemos tenido Por cierto, dime que no lo tengo Vale De igual tengo Tengo el este silenciado También lo que os recomiendo aquí Es que Sin duda Siempre que podáis Os echéis todo lo que tengáis de armadura Para que vayáis bien No Vale, vale Que por aquí no hay setillas Digo, no, no Cogemos setas Y eso es muchísimo mejor No, no, qué leches Vamos a coger las setas Eh No hay grietas Ah, sí, 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 sí Vale, voy a hacer una cosa No recuerdo cuánto tiraban Eh Las setas Pero lo que puedo hacer es Coger esto Nos tiramos en esta zona Intentamos coger alguna que otra setilla A ver si hay por ahí gente Y con las setas Oye Voy a poder coger 5 Hasta llegar a los 100 Así que está bien, eh O sea, está bastante, bastante bien De momento seguimos sacándole bastantes puntos al segundo, eh Eso me da tranquilidad Eh Vale, setas por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Necesitaría quizás Un poquito de armas mejores Nos dan 10 puntitos Bueno, 10 puntitos son 50 Y un cofre me vendría muchísimo mejor Pero bueno Algo Algo es algo Mejor que no coger ningún punto Mira, ahí tenemos cofre Eh Espendados Creo que no te dan nada por comprar Ahí tenemos Ojo que esa es de oro Que creo que esa es de oro, eh Sí, sí, sí Y tanto que es de oro Oye, chicos Pues estos son Eh 100 puntos, creo, eh Oh my god 100 puntitos Es la primera que consigo de oro, eh Es la primera que consigo de oro Así que Genial, vaya Eh, por aquí no sé si habrá gente Si podríamos encontrar alguno Que estuviera así un poquito perdido Mira, ahí tenemos una llama Que creo que son 50 o 100 puntos también Y oye Nos acercamos, chicos Nos acercamos a esos 2000, eh En el momento que alguien llega a 2000 puntos Se acaba la partida 440 puntos que le sacamos No la puedo liar, eh No la puedo liar Hay que jugarlo bien Podemos ir haciéndolo tranquilamente Además Eh Si esto está sin lootear Algún cofre tiene que haber aquí, eh Un momentito Que creo que escucho pasos Bueno Eh Ojalá que esto esté sin lootear Si aquí encontrará Aunque sea tres cofres Lo petamos, eh Son 50, vale 50 Está muy, muy, muy bien 50 está genial Y aquí, por favor, que haya cofres Vale Por lo menos aquí puedo encontrar 3, eh Más o menos Por otras veces que haya caído aquí Unos 3 podemos encontrar Eso no lo queremos Vale, 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 vale Aquí puede haber otro Vamos, Toco Sí, 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 sí Otro 50 4 Madre mía Madre mía La de puntos que le sacamos ahora mismo, chicos Vale Vale, más material Esto lo vamos a poner por aquí Dime que aquí hay otro Lo hay Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay Y dos cajitas de munición G Vámonos Cogemos esto rápido Para mí, para mí Dámelo Y posiblemente otro cofre Podemos encontrar aquí Justo a la derecha No, está aquí no hay cofre Esto me lo llevo Pues, chicos Lo bueno Ya os digo Que puedo estar un poquito tranquilo Entre comillas Uf Menos mal, tío Menos mal Porque de verdad que Este modo de juego es una locura No te da tiempo A nada No te da tiempo a estar tranquilo Las partidas suelen durar tiempo Eso mola Porque no son rápidas Pero Aquí La persona que vaya Así más parado Vaya tranquilidad Y no esté moviéndose Y esté campeando Imposible que hagan este modo Vaya Imposible Chicos, hay que buscar más gente Quedan todavía 28 jugadores Con hacer 3 kills más Nos pondríamos muy pero que muy bien En la partida, eh Y a ver si de camino Puedo encontrar otro cofre Que allí tenemos uno Son 50 puntitos Más aquello 80 80 puntos No veo más monedas Oye, que bien, eh Madre mía, chicos A ver, no sé si ganaremos Con 4 kills Estaría bien por un lado Porque realmente aquí Las kills me dan igual Obviamente no me dan tan igual Porque son 100 puntazos Pero Es que hemos empezado súper bien, eh O sea, hemos empezado Bastante, bastante bien Esto lo dejamos ahí Esto me lo llevo Ábrelo, por favor Vale Eh, duales, duales, duales No, no queremos duales Oh, ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Vamos a intentar pillar Míralo, míralo Me ha visto No me ha visto, eh No me ha visto Vale, con 40 puntos Tampoco le saco Una locura Una locura en verdad ¿Tampoco le saco ¿Tampoco le saco? ¡Suscríbete! ¿Para dónde se ha ido? Cuidadito que hay otro, ¿eh? Cuidadito que hay otro, este nos ha hecho perder muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Hay algo interesante? Vale, la hemos dado. Es que no tengo material, ¿eh? Se murió. Y no me dan los puntos. Esto de verdad es de risa, tío. Esto de verdad que es de risa, tío. Si se que me ha dejado ahí el S me da igual, chico, me da igual. Quiero llevarme los dos escrutivos estos que son más rápidos de echar. Pero esto es de risa. Pues nada, ya solamente 250 puntos. Esa baja tenía que haber sido mía. Esa baja tenía que haber sido mía porque es que ya estaba a un tiro. Aquí acabamos de perder 100 puntos a lo tonto, macho. A lo tonto. Y esto ya está luteado. Qué rabia, macho. Qué rabia perder 100 puntos. Ahí solamente nos sacamos 250. Pero bueno, aquí son 30 puntos más, 280. Esto... Aquí se me acaba de liar muchísimo. Se me acaba de liar muchísimo, muchísimo porque esos 100 puntos me daban ya casi... Casi, casi la victoria, eh. No estaba asegurada, pero más tranquilo podría estar. Eh, lanzadera o algo, nada. No tengo ni lanzadera ni nada por el estilo. Vale, no pasa nada. Eh, nos vamos para el punto. 220 puntos. Es que de verdad... ¿Cuántos me quedan para ganar? Me quedan todavía bastantes, eh. Me quedan todavía bastantes. Vamos a pillar estos 30. Eh, moneda de oro. Bueno, 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 bueno. ¿Moneda de oro? Que son 100 puntazos. Que esto recuperamos la baja que habíamos perdido. Yo creo que aquí el karma nos ha recompensado. Allí hay otra moneda de oro. No sé si jugármela. Son 200 puntos más que nos pondríamos con 450 ya. Lo que le sacaríamos a este hombre. Y de verdad, menos mal. Porque, ya os digo, 6 kills deberíamos de llevar ahora mismo. Que son 600 puntazos. Así que, menos mal. Que aquí, por lo menos, el karma, la suerte, llamadlo como queráis. Nos ha sonreído un poquito. Vale, me quedan, eh, 170 puntos para ganar, chicos. 170 puntos. Mira, con esto ya son, eh, solamente 140 puntazos. 140. 40. Más 50 de aquí. Da igual lo que me toque, eh. Ahora mismo, eh, lo que me den es lo de menos. Vale, otros 30 puntos. Nos quedan 60 puntos. Madre mía, si ahora mismo alguien me mata, me da la risa, eh. Me da la risa. Chicos, necesito encontrar algo, eh. Una moneda. Eh, meterle a alguien un jezo ahora mismo que lo flipe. Un cofre aquí dentro. Madre mía, una trampa. Imaginaos ahora que me den un tira con francotirador en la cabeza, eh. Chicos. Hay que irnos aquí. Hay que irnos aquí. ¿Dónde está este cofre? ¿Qué? Ya está, ¿no? Ah, no, no, no. Vamos. ¡Gigi, chicos! ¡Victoria magistral! No sé cuántos puntos le he llegado a sacar al final al otro. Pero pensaba que con el cofre ganaba. No sé por qué. No sé cómo he hecho las cuentas. Estaba muy nervioso. Pero, ¡Gigi, chicos! Nos llevamos victoria. Con seis bajas realmente eran siete. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero vaya locura de partida, chicos. Este modo de juego. Es decir, que para mí es el mejor que han metido hasta el momento en Fortnite. Súper divertido. Tienes que correr. Nadie campea. Mola muchísimo. Así que, chicos, dejad un buen like. Suscríbete si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!